Tiene que ver con lo que está pasando en Buenos Aires y el tratamiento de la ley Bases. Sigue, es una pregunta del día a día, y particularmente en esta actividad, ¿cómo está relacionado y qué es incluido finalmente en el texto final? No, bueno, todo lo que tiene que ver las economías regionales no se han incluido. Ustedes saben que esta es una segunda ley Bases, porque la primera no llegó al final, se cayó por falta de voluntades, digamos, en el Congreso de la Nación, fundamentalmente en diputados, volvió a comisión, y luego se hizo un segundo proyecto, que es el que le dio sanción, media sanción diputados, no se ha incluido ningún tema de las economías regionales, seguramente si se quieren tomar algunas decisiones se van a hacer luego por leyes aparte, pero en esta ley Bases, que ya tiene media sanción, no se ha incluido ningún tema de nuestras economías regionales. Sí se ha incluido un capítulo fiscal, que es el acuerdo fiscal. Ahí sí tenemos que ver y tiene implicancia directa en lo que es la Nación, pero fundamentalmente las provincias, todos los distritos de la República Argentina. Y ahí nosotros tenemos fundamentalmente el blanqueo de capitales, que es coparticipable, la moratoria de los impuestos nacionales, que es coparticipable, y también el impuesto a las ganancias, que las provincias siempre lo hemos tenido. Nada más que en la gestión anterior, antes de finalizar, se ha elevado y se ha sacado la cuarta categoría, con lo cual Tucumán ha perdido el equivalente de dos planillas de sueldo, casi 20.000 millones de pesos en aquella época, es decir, que el capítulo fiscal sí nos impacta en la provincia. Por eso nosotros estamos pidiendo que se apruebe la ley. No es caprichoso decir que la ley tiene que avanzar. Y luego también hay un presidente de la Nación que no puede gobernar sin ley. Ya lleva seis, cinco meses en el gobierno y el Congreso no ha sacado una ley para el Poder Ejecutivo Nacional. Es como que si aquí en la provincia, la legislatura de Tucumán no nos dé una ley al gobernador para que pueda gobernar. O también pongo otro ejemplo, como si el Consejo Deliberante de la Banda no le dé las ordenanzas al Intendente Gonzalo Montero para que él pueda llevar adelante una gestión de gobierno en obras públicas, en servicios, en acción social. No se puede gobernar si no tenemos una tarea legislativa. Bueno, a nivel nacional todavía no se sacó una ley en estos cinco meses de gobierno. Eso no es normal en un sistema democrático. Las leyes le dan la seguridad jurídica al país. Y si hay seguridad jurídica, van a venir inversiones a la República Argentina. Si no hay ley, no hay seguridad jurídica y seguramente son menos las inversiones que van a venir a nuestro país. ¿Y las inversiones qué significan? Dinamizar la economía de la Argentina. ¿Qué significan? Crear nuevos puestos de trabajo. Y qué significa tener un país normal, un país en marcha, un país que produce, que industrializa, que comercializa. Así que la verdad que nosotros seguimos apostando para que al gobierno nacional se le dé las leyes que se le tiene que dar y fundamentalmente este capítulo fiscal que también nuestros senadores lo aprueben porque eso significa ingresos para la provincia, que van a salud, a cuidar a la salud de los tucumanos, van a educación para educar a nuestros niños y también van a seguridad, que tiene que ver con cuidar la vida y los bienes de los que viven en esta querida provincia. Gobernador. Bueno, yo ya di mi opinión. Yo lo que creo que al país en estos momentos, digamos, difíciles que está viviendo, lo vamos a sacar trabajando, no descansando. Lo vamos a sacar al país adelante con esfuerzo, con sacrificio. Hoy más que nunca la Argentina, Tucumán, necesitan que trabajemos, que nos esforcemos el doble. Yo ya he dado mi punto de vista. Ahora, es una medida constitucional, sí, es una medida legal, sí, pero hay que ver en el contexto que hoy está la Argentina y el mundo. Por eso, la verdad que yo no estoy de acuerdo para nada en los momentos que se lo está haciendo. Y en ese sentido, nosotros en Tucumán tenemos los docentes con los sueldos al día, inclusive le hemos pagado el incentivo docente y la conectividad de los recursos provinciales. Tenemos a los empleados públicos al día. Estamos trabajando con nuestras economías regionales. O sea que yo, en la provincia de Tucumán, no veo ningún motivo para que se haga paro. Les va a descontar el día, gobernador. Es un paro nacional donde seguramente los secretarios gremiales de cada uno de los gremios tendrán que responder a sus mandatos nacionales. Y seguramente, en función de eso, van a tomar medidas. A ver, yo le digo, el transporte público de pasajeros, 1.400 colectivos, 600.000 usuarios en Tucumán. Si no fuese por el aporte del gobierno de la provincia, ya hubiese estado parado hace 6 meses el transporte en Tucumán. Hay 3.000 trabajadores en el transporte público. Y eso está funcionando gracias a la plata del gobierno de la provincia que estamos aportando. Bueno, mañana harán paro, pero también tenemos que tener un poquito de responsabilidad y pensar, ¿después del paro qué? ¿Cómo seguimos después del paro? ¿Qué conseguimos o qué perdemos después del paro? Pero bueno, eso se lo verá después del paro. Bueno, vamos a hablar ahora con Martín Luque, que representa a la familia Luque, propietaria del Ingenio Concepción. Y que recién también hablaba junto con el gobernador. Opinando lo que es este comienzo de Zafra, ¿y con qué expectativas particularmente de producción para este año? La verdad que agradecemos, digamos, el acompañamiento de nuestro gobernador y de todo su gabinete. Tenemos una expectativa enorme, ya como se había comentado. Hay una muy buena cantidad de materia prima, de muy buena calidad. Tenemos el seguimiento y el acompañamiento de este gobierno y su conducción, y que hagamos bien las cosas, la parte industrial, la parte productiva, para que ese excedente y esos productos que tenemos que cumplir, tanto cupo como exportación, sean redictuables tanto para la provincia como para los industriales. Por ende, mayor esfuerzo y mayor trabajo para todos los obreros. Es un año distinto, no está fácil, como lo había comentado nuestro gobernador. Pero bueno, comparto también 100% su palabra. Es un momento que, dejando la diferencia al lado y con mucho trabajo, creo que entre todos se puede seguir adelante. ¿Dime que el paro de mañana puede hacer mella en la industria, mañana mismo? Yo creo que cualquier actividad o paro puede hacer mella, ya que estamos sacando el transporte público de pasajeros, digamos. Como comentamos, nosotros también tenemos el sueldo al día. Tenemos más del 70% que se mueve en vehículos propios y tienen la intención de trabajar. Saben también la necesidad del trabajo de cada empleado que tenemos, donde algunos los comparten, otros no los comparten. Pero calculo que como cualquier paro, podrá molestar o entorpecer un poco el libre tránsito. ¿Igualar o superar la producción del año pasado? No, no, estamos ante, puede ser un evento casi histórico. El año pasado tuvimos un efecto de sequía bastante grande y de los últimos años. El efecto niño causó todo lo contrario. Podemos hablar de 20 millones de toneladas de caña o 2 millones de toneladas de azúcar, donde estamos casi por un 20% arriba de lo que fue el año pasado. ¿Y el precio? ¿Cómo está y con qué expectativas? Trabajando, como lo dije al principio, en conjunto con el seguimiento del gobierno del gobierno provincial y del suministro de economía y de producción, los industriales y cañeros, que sería la parte productiva, estamos totalmente organizados. Tenemos ya un conjunto de medidas de exportación. Tenemos un conjunto de medidas, digamos, para sacar el físico a través del cumplimiento y elaboración de mayor cantidad de alcohol. Y bueno, yo creo que cumpliendo todo lo pactado y planificado de acuerdo al Ministerio de Economía, que nos juntamos y nos comprometimos, creo que puede ser un excelente año para Tucumán, dado que se extendería la zafra, significa trabajo, significa flujo de dinero para una provincia.